Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay del juego Super Mario Maker 2 Así que vamos a continuar con más niveles mundiales Veamos Que recién vamos con niveles A ver Vamos a ver niveles populares hoy Que estuve jugando recién y por eso Está medio la pantalla Rápida A ver Vamos a ver Vamos con este, a ver Hecho por un japonés Con los niveles populares Hoy vamos a jugar con Mario Como siguiente Como personaje Tengo que conseguir una llave A ver Acá tengo que subir Vamos Subimos Cerro de fuego Sigamos Está bueno este nivel Baja, ahí está Salta Salta Veamos Por aquí Ahí está la llave Ahora tendré que volver al principio Ahí está Ahora Uy, Link Jugamos con Link Ahora Pasamos Voy a Voy a Tengo que saltar Así Si no Voy a los pinches Ah, pero me cambiaron el camino No No Bien Bomba Menos mal que me ponen Al Link Que es Mirá Que efectos Puerta Ya está Ya está A ver Salimos por aquí Uy Suena la musiquita de Las carreras de caballos De Zelda Ocarina of Time Nocho bits Eh, ya está Mirá Escondida estaba la meta Mirá como he ganado Bien Genial Me gusta este nivel A ver Vamos con otro nivel ahora A ver, veamos A ver este Find the difference Encuentra la diferencia Con el estilo de Mario Word Veamos Aquí Tengo que encontrar Las que tenga No Ah, ya entendí Tengo que encontrar El que tenga El camino correcto Ya entendí Ok El medio Ah, ya está Si me voy por el incorrecto Pierdo Veamos A ver ¿Cuál tiene la diferencia? Hay que prestar Atención A ver Veamos Veamos Es complicado A ver ¿Será por aquí? Si, adiviné Bien Menos mal Mirá Será el de la derecha No No Era el de la izquierda No Dios Por favor No 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 Bien Bien Vamos Vamos otra vez Era el del medio No Pero El de la izquierda ¿Por qué me olvido? No Ahora sí Acordate Izquierda No derecha O en medio Sí Ahora sí Que me den un checkpoint Por favor Ahí está Seguro Por las dudas A ver Es que tenés que pensar Más o menos Qué diferencia tiene Pero no es fácil Acá será el de la derecha Me imagino No No Era el medio Bueno Para hacer un nivel De pensar Está bastante bien Del medio era Es que te ponen Los mismos cuadros Por eso es complicado Será el de la izquierda Sí Y porque el dibujo Me lo indicó Por eso Ahora este Sería el último Veamos De la derecha Me imagino No Era el No 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 Era el de la izquierda Todo de la izquierda Otra vez El de la izquierda Era Mirá Los efectos Me ponen ¿Ese era el de la derecha? Sí Adiviné Que se termine Bueno Checkpoint El del medio creo Sí Sí El del medio Vamos Listo He ganado Me gustó este nivel Un nivel de pensar La verdad me gustó Un nivel donde hay que pensar Bien Tomá tu genial Japones Bien Vamos con otro Veamos A ver este nivel musical De Splatoon Vamos otra vez Con los niveles musicales Run El tema de Splatoon Y termina Bueno Termina todavía El tema es de las calamarsinas Suena Suena Este nivel fue hecho por un fan de Splatoon La verdad Y ya está Le puso muchos efectos Es el rock Roll Bien Me gustó este nivel A pesar de ser musical Unión simple Sí Está bueno Los que crean O sea Por eso es que crean música Con Mario Maker Bueno Fue un norteamericano Hizo bastante bien A ver este nivel Mario Ghost Surfing Veamos El tema de la ciudad delfino El tema de la ciudad delfino De Mario Sunshine Una ola Estoy surfeando Estoy surfeando Y ya está Y ya está A pesar de ser corto A pesar de ser corto Fue entretenido A ver Sky Speed Run Vamos con un Speed Run Ahora Como siguiente ¿Puede? ¿Puede? No Dice mal Ay, ay, ay Tengo que Tenía que lanzarlo El Pau Yo pensé que se me pegaba Se tenía Ay Yo pensé que se tenía que pegar Pero bueno Ay, me caí Otra vez Vamos Corre, corre, corre Uuuh Que troleada Ay, me gustó Me gustó este nivel Estuvo bueno Veamos Vamos con otro A ver este Este de acá En el estilo de 3D World Veamos Eh, pero que ¿Qué es esto? Wow Una locura Wow 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 Ha, ha, ha Ha, ha Ah, ha, ha Ya entiendo Tengo que bajar Ahí está Estrella Wow Que locura El auto Encima Gran velocidad Mira, mirá 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 Eh No Wow Listo Jajaja Eh Ojo de la lava Ah Jajaja Me gustó Me gustó Una locura El japonés que hizo esto Se merece un genial Se ganó Se ganó un genial A ver Ahora este aquí Miramos A ver Que tenemos Champiñón Ah Me lo esperaba Vamos a entrar ¿Qué tenemos aquí? Un camino de monedas Flor de fuego Ok Bien Ah, ya está Solo un nivel simple Nada más El nivel estuvo Normal Pero no No le voy a dar nada No A ver Vamos con otro Veamos A ver Este de aquí No Este es complicado ¿No? Este No Tampoco No A ver Este A ver ¿Qué hizo este norteamericano? Estilo de Mario Bros. 3 Un nivel acuático A ver Un nivel de tuberías Ok Ok Un nivel de tuberías Y también un acuático Ay, ay, ay Bajo el agua No Nos vamos Nos vamos Una trampa Esto Ja, ja Qué troll Que fue ahí No A ver ¿Qué tenemos aquí? No No puedo entrar Ok Ok A la tubería El agua Me deberían dar el traje De 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 grana Aquí En esta En este nivel Deberían dármelo Ahí está Creo que tengo que volver Y ahí está Llegamos al final Y he ganado Bien Muy bien Sí, me gusta este nivel Genial Ok A ver A ver Veamos A ver Este speedrun Vamos a ver Hecho por un japonés Vamos allá Vamos a correr Corre Uh Está bueno Este nivel Ok A ver Whoa Ok A ver Checkpoint No te detengas Ah, no tenía que saltar Ay, ay, ay Ahora sí, corre No saltes Corre Una horda de enemigos me pone Para matar con la estrella Nice Me felicita el juego Listo Muy bien Estuvo bueno este nivel Me gustó El superado Genial Muy bien Vamos, qué otro nivel A ver Tiny Yusha Land Veamos Este me llama la atención Tengo que seguir la flecha A ver Wow, mirá Se hace grande todo Este nivel le hace referencia Al El mundo 4 de Super Mario Bros. 3 Mirá Pero Ah, sí Tengo que hacer esto Ok Acá tengo que cambiar Tengo que ir cambiando El tamaño del nivel Así Y listo Y listo, a ver Ya está Fue cortito el nivel Igual te doy genial No pasa nada No pasa nada Para ser un nivel Espero que hagan más Veamos Veamos La de Big Imagina A ver Este me llama la atención Yo por un japonés Veamos ¿Qué es esto? Start Wow Mirá No Eso como una Hicieron una Una máquina Ay Una locura Un monstruo Creo Controlado Por Larry Koopa Hay que escapar Aquí Wow Cuidado Mirá Ya era hora Que me tocaron Un nivel así Donde alguien Pudiera crear Un monstruo Con distintos objetos Ay Me gusta Me gusta Este nivel Cuidado Cuidado Uy Vamos Ahí está Y Creo que ya está Se acabó Tengo que darle Estos tres Podes Y ahí está Y A ver Espera Tengo que esperar Sigue Todavía Esto Vamos Ahí está Casco Será que viene otra vez Uy Me lo enfrento Muy bien A luchar Muchachos Sigue Vamos Tirame Ahí Me queda Uno Bien Lo vencí Bien Y he ganado Esa Adiós Me gustó este nivel Me gustó Muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Como dicen los de Los de sin codificar Bueno A ver Veamos A ver Que más A ver Este Me llama la atención Veamos Vamos allá Puedo crear un camino Rápido Ahí está Menos mal Que no había precipicio Bajo tierra Ahora voy Esto Ok A ver Que tenemos Los de fuego Bien Esa Lo que yo quería Vamos Vamos Veamos Veamos Ahí ya está Un nivel simple Pero bueno Me gustó Me gustó este nivel También Bueno Bueno Uno más El último El último El último nivel Vamos a terminar Con Algún nivel Veamos A ver Este de aquí No Es complicado Este Bueno Este Vamos a terminar Con este Con el nivel De este Japonés Veamos Super Mario World Super Mario World Flor de fuego Champiñón Uy Voy a subir Y ahora Dice Esa flecha Me dice Arriba Pero A qué se refiere A ver A dónde me lleva No Me 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 quitaron La flor de fuego No te puedo creer Ah Por arriba A ver Qué tenemos aquí Bien Flor de fuego Lo que quería Bien Ya está Bueno Un nivel Simple Me gustó Lo disfruté Bien No pasa nada No he superado Genial Bueno gente Dejaremos el video Hasta aquí Ya fue suficiente Por hoy Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video que suba Vamos a ver Vamos a ver Cuando subir el competitivo Tal vez el próximo mes Subir el competitivo Así que bueno Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Chau Si el video te gustó Dale me gusta Y compártelo Y lo más importante Suscríbete a mi canal Si todavía No lo has hecho Hasta la próxima Hasta la próxima No lo has hecho No lo has hecho Gracias.